Comencemos. Aprenda cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea a través de una mnemotecnia que creé para ustedes. La mnemotecnia meso-M de motilidad alterada, E de exudativa, S de secretora o de osmótica. Anoten en su cuaderno y nunca se van a olvidar. Quienes están aprendiendo, quienes tienen un examen o quienes pronto les van a preguntar en el hospital o usted que desea aprender más sobre la diarrea, pues ya conoce ahora. Continuemos. Recordemos algo sobre el intestino delgado. Escuchen atentamente amigos. Aproximadamente cada día entra al intestino delgado de 8 a 10 litros de líquido. Las secreciones gastrointestinales corresponden de 6 a 7 litros. El 99% se va a absorber en el intestino. Y solamente 100 ml se va a expulsar en las heces. Anoten estos datos que son muy importantes. Es decir, solo 1,5 litros aproximadamente va a llegar al intestino grueso. Cuando supera, por ejemplo, escuchen muy bien, más de 3 a 4 litros la cantidad de líquido que llega al intestino delgado, eso se va a traducir en diarrea. Y comencemos y expliquemos una de las más frecuentes, que es la secretora. La secretora, queridos amigos, por ejemplo, ustedes les gusta comer papas fritas y en la esquina de su barrio compraron papas fritas con mayonesa. Entonces, uno de los mecanismos más comunes es este, por el cual, por ejemplo, estafilococos aureus secretan una enterotoxina que altera las microvelocidades de los enterocitos y se traduce en diarrea. Hay más liberación de líquido que sobrepasa en el intestino grueso la absorción y se produce ese tsunami. Y por ende, se traduce en diarrea. La exudativa, por ejemplo, cuando hay microorganismos que atacan directamente a la pared, no a través de enterotoxinas, como en la secretora, atacan directamente a la pared y también se traduce en una alteración en la absorción de la comida, de lo que se va a absorber, y también supera y sobrepasa la capacidad de absorción del intestino grueso y se traduce en diarrea. Todo ese tsunami se va a ir por el baño. Tenemos la osmótica. Cuando has comido demasiado, por ejemplo, sobrepasa la capacidad de absorción de este intestino delgado y se va a ir toda esa comida al intestino grueso y se traduce en diarrea. Motilidad alterada, por ejemplo, puede ser por hipermotilidad o por hipomotilidad. Hipermotilidad, hipertiroidismo, hemorragia gastrointestinal, hipomotilidad, por ejemplo, cuando sucede amiloidosis, esclerodermia. Entonces, son enfermedades que van a alterar el tránsito de estas, la motilidad de esta estructura y se traduce en diarrea. ¿Qué hacer? Por ejemplo, vamos a tener alimentos que se pueden consumir a temperatura ambiente, no frías o no calientes. ¿Por qué? Porque esas van a promover la motilidad gastrointestinal. ¿Qué más podemos hacer? La hidratación, muy importante, porque estás perdiendo líquido y por ende hay que hidratar. Dos a tres litros. También comidas frecuentes, pero poco abundantes. Estás con diarrea, no vas a comer una salchipapa, una hamburguesa. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo más común son los calditos de pollo, unas sopitas muy ligeras. ¿Qué evitar? La leche entera, los quesos grasosos. En general las grasas, ¿por qué? Porque promueven la motilidad intestinal. Grandes, ni carnes rojas, por ejemplo, que contienen mucho colágeno, también promueven la motilidad intestinal. Bebidas con gas, aparte que tú ya tienes diarrea y hay gases. Y consumes bebidas gaseosas, no tiene sentido, vas a empeorar. Entonces, son estas pequeñas recomendaciones que ustedes deben tomar en cuenta y recordar esto. Ahora ya conocen. Si les gustó el video, compartan y sigan adelante.